...fútbol de Boca. Habló, rompió el silencio, Florencia Marco habló con Nicolás Buñaski y dijo esto. Dale. Hay un momento donde vos vas a hablar a las autoridades del club. Voy el primero de febrero, tomé coraje, fui con André, mi abogada, a presentar la denuncia por escrito. Pues bueno, yo no puedo hacer nada ahora, pero ¿cómo? Que presentaste esto en Recursos Humanos. Sí, lo presenté en Recursos Humanos porque yo soy empleada de Boca. Me tomé 20 días de vacaciones. Cuando vuelvo de las vacaciones, vuelvo y él estaba dirigiendo y estaba en una práctica como si no hubiera pasado nada. ¿Fueron vacaciones, no? No, dejo de ser vacaciones. Compartí mucho tiempo con mis seres queridos, pero llorando. ¿Cuál es la respuesta de Boca, de Ameal, por ejemplo? No tuve respuestas. ¿De Riquelme? No, tampoco. Y fui a la justicia, el 7 de marzo, presenté la denuncia. Y ahí empecé a ver la luz un poco, ¿viste? Porque... Bueno, porque se empezó a mover todo, ¿viste? Y lo corrieron de su puesto de trabajo el 4 de abril, después de que toda esta denuncia se hizo pública. ¿Te sentiste aliviada? Yo, pero las jugadoras también, las jugadoras que pasaban por lo mismo también. Y me decían, gracias Flor por hablar, gracias Flor, gracias Flor. Decía hablar porque hay que hablar para que no siga pasando, para que deje de ser un tabú el abuso. Porque el abuso está tan naturalizado, tan naturalizado. Bueno, ahí está, sí, testimonio fuerte. Y bueno, sobre todo la actitud de la diligencia de Boca, ¿no? Sí, sí, que no... Él fue procesado, ¿no, Martínez? Exactamente, ayer quedó procesado por abuso sexual simple, una investigación que se tiene que desarrollar, por supuesto, todo por delante. Y bueno, Jorge Martínez ya no pertenece, ya no trabaja en el fútbol femenino de Boca, que fue un poco la decisión que tomó Boca después de que el tema explotara públicamente. Pero antes, como lo contó Florencia, durante muchos mecanismos internos, todo se estaba cubriendo y no pasaba nada. Y eso es lo que no puede seguir pasando en el fútbol. Claro, igual como doble vara de Boca, ¿no? Con el entrenador y con Villa, porque la denuncia de Villa es parecida a esta. Bueno, nada más que no está procesado, ¿no? Evidentemente en Boca las cuestiones internas para este tipo de temas no funcionan, ¿no? Porque tienen un departamento que supuestamente se encarga de esto. De hecho, Florencia Marco cuenta en la entrevista que ella hace una presentación ante recursos humanos de Boca. Eso va al departamento de género también. Y no pasó nada, Marcelo. Internamente en Boca no pasó nada. Hasta que el tema no explotó en los medios y llegó a la justicia. Bien, muy bien, Pablo, gracias. Nos vemos a José C. Paz.